F-15, Di Blasio, no es cuando se puede, sino cuando se quiere, con el corazón Dile, dile, no importa, que no fui el primero en probar tus besos No importa, que no fui el primer protagonista de tus cuentos Pues para mí lo importante, es que te enseñe a amarme, y más que el sexo, te enseña a enamorarte Yo fui el primero en amarte, y aunque no fui el primero en besarte Yo fui el primero en amarte, y es tu mayor expresión, el amor pudo enseñarte No tengas miedo, no te sientas mal por lo que fue el pasado Si lo que fue de ti con él en el pasado ya quedó empañado Que ni se acerque porque puede perder, y ya que nuestra relación de amor está bañado Él tiene que entender que tú no lo amas, y que está engañado Amor, que tú y yo estamos viviendo un nuevo amor Sabes que te amo con ternura y con pasión Y que no hay nadie que dañe esta relación, aunque se quiera no poner Que tú y yo estamos viviendo un nuevo amor Sabes que te amo con ternura y con pasión Y que no hay nadie que dañe esta relación, no tienen que temer Yo fui el primero en amarte, y aunque no fui el primero en besarte Yo fui el primero en amarte, y es tu mayor expresión, el amor pudo enseñarte Yo fui el primero en enseñarte el sentimiento, y aprendiste el amor con fundamento Y mis palabras no se las lleva el viento, si tú sabes mi amor que yo fui el primero 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 F-15 Dilan Don Iblasio Pura inspiración y puro sentimiento, tú sabes, es del estudio Respeto a la chip, parte de Dilan Blasio y del Dilan Tú sabes F-15 Cédula 3 Valle Cortario